Bienvenidos, sean todos ustedes, pónganse, por favor, aquí donde están No, ya, en serio Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, ¿cómo se encuentran? Hacen buenos días en Facebook, si no saben cuál es la página de Facebook, están muertos Hicimos una publicación y les dijimos, háganos preguntas Con gusto se las responderemos Y bueno, pues ya estamos aquí Pues entonces a lo que venimos, como el Ferraz Corre y se va corriendo ¿Por qué empezaron a ir al gym? Es que comenzamos a ir al gym porque yo empecé primero ¿Y luego yo? Y sí, y ya Y ya, saca al poder, una, dos, tres Si Goku quiere mucho a su abuelito Esa ya la pusimos en el video pasado Es la dos Si Goku quiere mucho a su abuelito, ¿por qué no lo revive con las esferas del dragón? Porque si lo revive, pues va a estar sufriendo porque está enfermito Dijo revivir, no curar Me acuerdo del pequeño Saúl La neta, ustedes son lo único bueno que he visto brillar en Ciudad Victoria Gracias ¿Cuál ha sido el peor día de su vida? No se vale chillar Arre Yo creo que la vez que me chocaron Ah, lo chocaron ¿Quién te chocó? Un viejito Si las cucarachas aguantan un ataque nuclear ¿Qué le ponen al Raid? Yo creo que le ponen sus mentiras Para que se ahogan en ellas Te amo ¿Algún día Jason me amará? No creo No, sí, sí, ya Ya no es cierto ¿Qué o cuál sería la razón de que tuvieran un conflicto lo bastante fuerte para no hablarse? ¿Creen que llegue a pasar? Otra sería que alguien se coma mi torta Sí, porque... Ay, yo sí Hola ¿Son hermanos, compañeros? Es que está bien larga tu pregunta, caral Le verás puesta así De cortito Pum Sí, que ya está Y ya Ni modo ¿Qué es lo que te gusta de una mujer? Este, sus ojos Chino y novia Bastantes Pueden decir la historia de cómo se conocieron Cómo empezaron a hacer videos Pues como somos primos Pues ya Siempre nos salgo Cosa de familia Me acuerdo cuando este mocos iba a la casa Yo vine con Jason Quítate niño rata ¿Cómo se les ocurrió este nombre para su canal? ¿Cuál es su comida favorita? Y por acá Saludos Desde Argentina Primeramente saludos desde acá, desde México Pues estábamos así ¿Cómo le ponemos al canal? No nos cortes Suena bien chido Y ya ¿Cuál es su comida favorita? Yo creo que ahorita Tus labios ¿Cuáles son sus hobbies? Ser youtuber no cuenta Vengan a la veladera Yo creo que nuestro hobby Es ir a la universidad A entrenar Porque ahí está el gym Pero a clases no va Goku o Jiren Pues Goku ¿Por qué ella no me quiere? Yo creo que porque ella quiere a otro O le llevaron tacos ¿Puedo hacer la primera pregunta? No creo ¿Han embarazado alguien? Hoy no Hoy, este día no ¿Qué fuera lo primero que harían si todos se fueran Y ustedes quedarían solos en el mundo? ¿Qué? Un show shot Yo iré a las tiendas donde hay comida Y comería mucho Y luego iría por un show shot No, yo creo que Un show shot ¿Alguna vez han quedado en ridículo frente a la chica que les gusta? ¿Cómo fue? Pues ahorita mismo Tú que estás viendo este video Discúlpame ¿Cuánta probabilidad? ¿Eh? ¿Cuánta probabilidad hay para que yo salga en su video? Te dejo, mira Aquí te dejo el número de cuenta Para que nos deposites Y al otro video ya a lo mejor sales A lo mejor sales ¿Por qué el cielo es azul? Si en la noche el cielo es negro ¿Qué piensan estudiar? Saludos desde Matatatatatatatamoros No, no Nosotros no estudiamos Eso no es para nosotros Yo soy DJ Es músico casi lo mismo ¿Puedo aparecer en su video? Híjole Híjole Mira, podemos hacer un trato Mira, aquí te dejo mi número de cuenta Y a lo mejor en el otro video sales A lo mejor ¿Quién sabe? Ya hay uno pendiente entonces ¿Por qué todo junto se escribe separado Y separado se escribe todo junto? Una Dos Tres ¿Dónde sería el lugar de sus sueños para vivir? En su corazón No hay lugar más bonito que ese Excepto en la casa de mi mamá Mira, unas tortillitas así ¿Cuántas inyecciones se ponen para estar mamado? No, nada Ninguna Somos naturales Puro pollo Pollito con alos Y tallalín ¿Dónde está la otra mitad del medio ambiente? Allá Para allá ¿Puedo aparecer en el video? ¿Cómo se llama? Sí, ya ¿Qué pasa si los corto? Te abarramos y te dejamos allá La sierra En Güemes En Güemes Para los que no saben de qué hablamos Búsquenlo en Google Maps Ahí póngale Güemes Güemes stamps ¿Puedo hacer el último comentario en su video? ¿Qué crees? Eres el penúltimo Ya casi Pero mira, aquí te dejamos el número de cuenta Ahí lo puedes checar A lo mejor Y a lo mejor Para el otro ¿Puedo hacer la última pregunta? Hijo de nuestros twitts Te dejamos aquí el número de cuenta Te echas un bolado con los demás Y a lo mejor En el próximo video Ya, ya ganas Ya Bye ¿Por qué Eduardo Ñañez? ¿Cómo se lee su nombre? Ñañez Ñañez ¿Por qué Eduardo Ñañez golpeó al entrevistador? Porque él es un ser humano Y comete errores Y también es un hijo de Dios Y también es un hijo de Dios Y ya Y ya Eso fue para su casa Y bueno Espérense Todavía no se vayan Todavía vamos a hablar Bueno, ahora sí ya ¿Qué le vas a decir? No, pues nada Tengo que aquí se aguanten un rato más Bueno, sí, espérense Y atentos Porque vamos a hacer más videos de esto Cuídense mucho Adiós Adiós, nos vemos Vamos Gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! Adiós Hey, vamos втор�a ¡Gux Maßnahmen! Sí, yo acabé de grabar Sí Sí Sí, sí, sí Sí, aquí está Te lo paso Bueno No, ya, ya Ya váyanse, ¿a poco se quedaron los de acá? Ya váyanse, ya no hay nada